¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y los solteros, y los solteros, y los solteros Con la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y las mujeres, dónde están las mujeres Mujeres un grito Várones un silbo La casa, la casa Y ahora Cumbia Cernosa Nostalgia Y eso es para ti mi amor Yo en el calderón Para Sandra Para la jabelona No recuerdo que estás Matándole a mi corazón Y lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Abrazando está mi soledad Ay mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Chistos para ti mi amor Con tus recuerdos Con tus recuerdos estás Matándole a mi corazón Y lo peor es que no puedo olvidar En la distancia En la distancia deseo esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Ay mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el tiempo adivinara De la nostalgia De la nostalgia que me valga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte Llamo mil veces Te amo Regreso a mi amor Para Sandra Para Giovanna Para mi amiga Jackie Con mucho cariño La gente de Trujillo La chica de Tieta Claro La chica de Tieta Claro Con tus recuerdos estás Matándole a mi corazón Y lo peor es que no puedo olvidar En la distancia deseo esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Ay mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el tiempo adivinara De la nostalgia que me valga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Te amo Como si el tiempo adivinara De la nostalgia que me valga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Te amo No me resigno a perder tu amor La nostalgia que embarga mi corazón De puro dolor